Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Scooby, la primer película de animación tridimensional sobre los personajes de una conocida caricatura sesentera dedicados a resolver misterios de naturaleza paranormal, usualmente solo en apariencia, solo que en esta ocasión la historia es en parte, al menos en su prólogo, un replanteamiento de cómo se conocieron sus protagonistas y en parte es un crossover con otras propiedades intelectuales de Hanna-Barbera en la que se vuelve a atentar la posibilidad de un universo cinematográfico entre sus personajes cómicos medio pueriles y sus superhéroes olvidados los cuales han sido mantenidos vivos si acaso en los refriteos realizados en Cartoon Network. Todo esto lo menciono porque Scooby claramente va dirigido a dos grupos demográficos en particular, el público infantil que disfrute el humor de pastelazo medio inocentón y adultos de como 40 y tantos en adelante que pudieran tener alguna clase de afecto por estos personajes de dibujos animados y si alguno de estos dos es su caso, puede que disfruten la película en cierta medida, ya sea por todos los guiños y referencias caducas o la comedia simplona, pero si ninguno de estos es su caso, pues tal vez quieran pensarlo dos veces antes de ver Scooby porque a pesar de ser un trabajo relativamente inofensivo, funcional y bien intencionado, si ninguna de las cuestiones que mencioné tiene alguna clase de apelativo para ustedes entonces puede que la película les resulte intrascendente, ya que su guión, aunque medianamente simpático, también es algo predecible incluso para los estándares de la franquicia Scooby Doo, de hecho podría decirse que hay un giro al final y de haberse apegado a este, admitir que la trama me habría tomado por sorpresa, lastima que no fuera el caso porque a pesar de ubicar a estos personajes por pura osmosis cultural, también he de reconocer que alguna que otra historia de Scooby Doo no está exenta de esporádicos momentos medio ingeniosos y en ese sentido aquí había algo de potencial, y el trabajo de voz en inglés no está mal, con todo y que la mayoría del reparto es nuevo para la franquicia, con la clara excepción de Frank Welker, quien de nuevo regresa como el propio Scooby y a quien tal vez se ubiquen como la voz de otros personajes clásicos en caricaturas como los Transformers y los Animaniacs, eso y también me hizo gracia Mark Welker como el halcón azul, pero fuera de estas cuestiones creo que no hay más que destacar, así que como siempre yo les agradezco por ver la reseña de hoy, no olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.